Los invito a que lean mi columna El Precio de la Fama. Les voy a platicar, es cierto o no, que hay pleito entre Dulce y Lucía Méndez que eran comadres. Lucía Méndez dijo, ya es mi excomadre. Dulce dijo que por contrato tenían prohibido hablar de lo que pasa o pasó en Siempre Reinas porque todavía no sale al aire, pero que no entiende por qué Lucía siempre quiere ser protagonista de las historias y por qué cuenta eso. Dice Dulce, palabras de Dulce que ella hace escándalo sola, escarga y ella misma se hunde y luego ya no sabe cómo salir. La cosa es que ella dice que no está enojada. Estoy más en mi columna, no se lo pierdan.